El momento ha llegado, el punto sublime que todos estaban esperando, la hora en la que Gohan dejará de ser Gohan para convertirse en un pobre hombre casado con pantaloncillos que no sirve para nada. ¿Por qué? ¿Por qué Gohan? ¿Por qué siempre me haces lo mismo? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Se supone que Goku y Vegeta me van acompañando, pero... Ahí está, ahí me aparece que están conmigo, pero no los veo, me abandonaron a mi suerte, méndigos. Seguramente se fueron a comer unas chimichangas o algo así. Y no me invitan, ¿verdad? No me invitan, Trunks. ¿Has visto a tu papá? Se supone que venía conmigo y ya no sé qué onda, Trunks. Por favor, ayúdame. No sé qué hacer, estoy desesperado. Ok, ahí vienen, creo. Sí, ahí vienen. ¿Quién sabe dónde estaban parados? Pero ya cuando me eché a volar, ahí llegaron. Bueno, 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 señores. El día de hoy por fin ha llegado el momento que todos ustedes estaban esperando. Ya salió el DLC de Dragon Ball Z Kakarot, la batalla de los dioses. Y lo vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cómo accedemos al DLC, Epsilon? ¡Cuéntanos qué nos interesa tanto! Para poder acceder al DLC, tenemos que venir aquí al menú de pausa. Y aquí en la parte de abajo donde dice contenido descargable. Ahí está. Si ya compraste el DLC, simplemente vienes aquí. Dice, el despertar de un nuevo poder. Parte 1. Resumen. Guiados por una voz misteriosa, Goku y Vegeta aparecen de repente en un lugar extraño. Allí los Saiyajin entrenan con más intensidad que nunca. Y logran llegar a una nueva dimensión de poder. ¡Guau! Cosas disponibles en el DLC, nueva transformación, nuevo entrenamiento, nuevos objetos que otorgan experiencia, nuevas historias secundarias. Vamos para allá. Seguro que quieres salir de la historia principal y empezar al despertar de un nuevo poder. Parte 1. Este contenido es independiente de la historia principal, pero puedes acceder a él con tu progreso actual. Sí, voy. O sea que no podrías acceder si no has terminado la historia principal. Quiero pensar, quiero pensar. No lo sé. Pero quiero pensar que no puedes acceder a él si no terminas la historia principal. ¡Mosi, moooosh! ¡Oh, oh, oh! ¿Tienes escuchar? ¿Verdad? 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 Y además, yo también llamé a alguien. Así que eso no es una de nada. ¿Qué es eso? ¿Dónde está todo? ¡Suscríbete al canal! 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 Este realmente no es el Dragon Ball Que nosotros conocemos, es un universo Alterno, recuerden que Hemos peleado contra Mira, Towa Y todo eso, entonces este es uno de Múltiples universos Multiversos, cenoversos de Dragon Ball Y en este Universo al parecer nos encontramos Con Whis y con Bills De una forma total y completamente Diferente, simplemente él nos llama a su planeta Y caemos aquí para que él Nos entrene y poder pelear contra Bills Que está ahí descansando y según tengo Entendido cuando leí información sobre Este DLC, es que podemos Retar a Bills, pero es Básicamente imposible de derrotar A menos que tengas el nivel máximo De personaje que creo que es 250, no estoy seguro No estoy seguro del todo, la verdad ¿Dónde está Vegeta? Es que son dos historias, dijo que Vegeta y Goku Tienen su propia historia por separado Entonces, unas de Goku, otras de Vegeta Voy a explorar el mundo a ver que hay por aquí Orbes de tiempo en el planeta De Bills Los orbes de tiempo Son orbes Z especiales Que al recogerlos Hacen que aparezcan Cerca Numerosos orbes Bla 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 Si consigues todos los orbes Z En el tiempo previsto Aparecerá un objeto Así que usa Acciones Como giro Ok, ok, ok Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Ok Si agarro todos los orbes Me dan un Guau Agua sagrada No manches Me apareció una agua sagrada Nada más por haber completado Ok Le han hecho algunas modificaciones Antes agarrar esas cadenas de De orbes No servía para nada Al parecer Ahora Si completas una cadena Al menos en el planeta de Bills Te dan objetos buenos Te dan objetos muy muy buenos Yo estoy feliz con eso Pero me interesa ver Que más hay en el planeta de Bills Pero creo que no hay gran cosa No puedo explorar mucho Que digamos Al parecer solamente es este Espacio Y directamente tendría que irme A la misión Que me está marcando aquí Wizz Esa misión de allá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Examinar A ver ¿Cómo volver a la historia principal? ¿Quieres volver a la historia principal? No Este Esta estela de luz Es para volver a la historia principal Para salirte del DLC Básicamente Y yo no quiero eso Quiero venir con Wizz A ver qué pasa Dígame señor Wizz Dígame qué sucede ¿Puedo hacer algo? ¡Oh! 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 Ay no tiene voz ¿Por qué no tienes voz Wizz? Entonces tengo que leerle yo Que quede claro La dificultad de los desafíos Aumentará de forma drástica A medida que avances Recuerda Recuérdalo Goku Recuérdalo Completa el entrenamiento Y te recompensaré Con algo que multiplicará tu poder Un gran Aliciente ¿Qué te parece? ¡Ganbarimashio! Ya lo veremos ¿No? He preparado este entrenamiento Especialmente para ti Buena suerte Goku-san ¡Oh! 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 Ok Ok Super 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 Entrenamiento De subida de nivel Ok 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 Estos son los combates Con Wizz Dice que el nivel recomendado Es 5 Así que Nivel 5 recomendado Soy nivel 90 Creo que no hay mayor problema Pero vean que este tipo de batallas Son diferentes a las que hacíamos normalmente Si yo derroto a un rival con un superataque Me dan agua ultra sagrada Dañar un rival con un superataque cuerpo a cuerpo Una vez Agua ultra sagrada Dañar a un rival tres veces con un ataque cuerpo a cuerpo Me dan dos aguas sagradas Recompensa por completar Agua sagrada por 10 Ok Todo esto va en torno del agua sagrada Es como que la moneda de los dioses No tengo ni la menor idea Pero bueno Vamos a entrenar Este es de nivel 5 Se supone que debe ser fácil Se supone Que siendo Wizz ¿What? Espera, espera, espera Espérate Wizz Espérate Wizz Que no me acuerdo como se lanzan los ataques Ya, ya me acordé Ya, ya me acordé Puño dragón Oh, 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 oh Espérate Wizz Estoy diciendo Dele ¿Qué pasó? Ya lo maté ¿Qué pasó? Ya lo maté No es justo No es justo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se supone que daña a un rival tres veces Con un ataque cuerpo a cuerpo Si se muere de uno? O sea, no tiene sentido Wizz No tiene sentido lo que me estás diciendo No tiene ningún sentido Oh, para eso es el agua ultra sagrada Si le doy agua ultra sagrada A un personaje Ese personaje obtendrá experiencia Hay varios tipos de agua sagrada Cada uno con distinta cantidad de experiencia Wow, wow, wow Y tenemos la medalla de Wizz Me agrada, me agrada Una medalla de Wizz me agrada para mi colección Me podría venir muy bien No es cierto Goku No mientas Tranquilo Goku Relájate Todavía no tienes la fuerza Lo sé No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto De su madre Bueno, bueno Está bien Ah, pero creo que decía nivel 20 Enfrentamiento Entrenamiento rompe límites En el entrenamiento Rompe límites Puedes adquirir las transformaciones Oh, esto me agrada Si completas los desafíos de entrenamiento Accederás a las transformaciones Y se desbloquearán más ejercicios De entrenamiento Ok Me agrada Kaioken Este ya lo tengo, ¿no? Como para qué quiero el Kaioken Si ya lo tengo Pero el Kaioken Como por qué Si ya lo tengo Ok Vamos a pelear contra Bills de nivel 20 Al parecer Al parecer Bills de nivel 20 Se va a morir de un golpe También No, espérate Que este Bills Este Bills No es cualquier tontería Espérate Que este Bills No es cualquier tontería Dejo unas esferitas Por allá en algún lugar Y no las veo Dejo unas esferitas Por allá en algún lugar Y no las veo ¡Quítate, Bills! Va a enseñar De que soy capaz, Bills Transformaciones Super Saiyan 3 No, el Super Saiyan 2 Normalmente Es más que suficiente Para este tipo De situaciones ¡Venga, Bills! Bien, bien Otro golpe así Bien Genki-Dama Genki-Dama Sobate la cola Bills Perdón, perdón Lo confundo Lo tengo aquí Al parecer Se pone Se pone Se pone enojado Se pone enojado Ese Bills Se pone enojado Ese Bills No, me atrinas Men No me atrinas Rompe límites Hablando de romper límites Allá voy Allá voy Espero que estés feliz Con esto No te pude sacar De tu propio planeta ¿No te pude sacar De tu propio planeta? No te pude sacar 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 ¡Súpera! Hora, ¡Súpera! 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 Ok 本当かよ ですがあなたはこうして生き残っている つまり素質ありと認められたのですよ そうなんか だったらうれしいけんだよ ですがまだそれだけです これからはあなたが持つ力をより解放できるよう修行をしていきますよ すごい力があって ピルス様を努力します その行きです そのあなたの意思にけいをひょうし ひとつ 力をかいほうしてあげましょう 柴木 アビリーダデデースピセル? 海よけん ぬれ… ぬれれれれれれれりんえんへん だった Ahora Goku puede usar Kaioken. ¿En serio? ¿En serio me dieron una habilidad que ya tenía? Es lo que yo digo, Goku. Es justo lo que yo decía. Ya lo sabe usar, Whis. Dame algo mejor. ¿Nanica? Hum,ならba, こちらを差し上げることにしましょう. Agua sagrada, 10. ¡Woo! ¡Sungi! ¡Sankyu, Isshan! ¡Ohoho! Con este tipo de順�で頑張っていけば もっと素敵なことが起こりますよ! No, pues... Con esas recompensas... Wow, no, Kaioken. ¡Toma! ¡Yo me he quedado bien! Bueno, entonces vamos a hablar de la siguiente tarea. En el siguiente, voy a hacer un partido de mi y de mi. Ah, ok. ¿Eso se va poniendo más interesante? Aunque ya peleé contigo y ahora en el 5. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡No, pero... Vídeo, ¿verdad? ¿Puedes tomar un poco de descanso? ¿Dónde está el descanso? ¿Puedes hacer un poco de descanso? ¡Sí! ¡Lo entiendo! Ok, nos da la chance de descansar, Wiss. ¡Más fuerte! ¡Vídeo, el señor Wiss! Y nos dieron la medalla de Bills, ¿eh? Nos dieron la medalla de Bills. Esto se va poniendo interesante para mí. Me va gustando esto de que me den medallas de Bills y de Wiss. Así puedo quitar a un par de inútiles que tengo por aquí. Por ejemplo, el supremo Kaiyosama. ¿Quién lo quiere? ¡Nadie quiere al supremo Kaiyosama! ¡Vete, supremo Kaiyosama! ¡Kibito! ¿Por qué? ¡Kibito! ¡Vete, Kibito! ¡Nadie te quiere, Kibito! ¡Cállense, los dos! Y vamos a poner de este lado... ¡Oh! 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 ¡Oh, Viru! De hecho, tengo un montón de medallas que ni siquiera he asignado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Voy a poner a Wiss! ¡Ea! Y voy a poner a... Bills también. ¿Por qué no? Y hacen... ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Se llevan bien! ¡Se llevan bien entre los dos! ¡Eso es bueno! Bueno, el nivel general de esto es nivel 9. Estoy a punto de conseguir el nivel 10, que sería el máximo para obtener el 100%, el 100% de la experiencia que se puede conseguir en algún lugar de estos. Quiero aprovechar el descansito que me dio Wiss para checar qué onda con eso del agua ultra sagrada. Ah, no, es agua sagrada, así a secas, ¿no? Pero supongo que también hay agua ultra sagrada. O sea, esto es agua sagrada, así a secas. Pero quiero pensar que también hay agua ultra sagrada que todavía no me la dan. Agua sagrada, agua sagrada... Voy a estar por aquí en los consumibles y no... Sí, aquí está, mira, 23 aguas sagradas. Gana 5000 de experiencia. Funciona del nivel 1 al nivel 50. ¿En serio? O sea, sirve del nivel 1 al nivel 50. O sea, que básicamente no me sirve absolutamente de nada, porque todos y cada uno de mis personajes son de más de nivel 50, ¿no? Oye, hasta Krillin es de más de nivel 50. Es agua sagrada, me la voy a quedar ahí por toda la eternidad, al parecer. No me va a servir absolutamente de nada, pero bueno. Gente, por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Si les gustó y quieren que sigamos subiendo más de Dragon Ball Z Kakarot para ver cómo conseguimos la habilidad de transformación del Super Saiyajin Dios. No se olviden de apoyar fuertemente con su like, su comentario. Compartan estos videos con tus amigos y si no te has suscrito, suscríbete que es gratis. Y no se olviden de activar la campana de las notificaciones y ponerla en donde dice todas para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo video. Yo por el día de hoy me despido, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ay, Goku de veras! Con esa agua sagrada que no sirve para nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!